Sí, porque te picas. O incluso por equipos también, te ves como con más confianza. Sí, 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 luego recuperas nivel, está claro. Tienes un 3 contra 3 así, no pillas leve. Como mucho practicas el aguantar un 2 para 1, creo. Sí, sigue el inicio o macro, si te da tiempo hacer macro. A mí me molaría un All vs. All, todos con la misma raza, tres veces. Yo qué sé, me imagino tres protos y dándonos de hostias todos, ¿sabes? Pues jodido, porque no todos se han utilizado toda la raza. Ya, ya. O sea, que como idea mola, ¿eh? O todos ser, yo qué sé, todos ser y me veo todo hidras, tío. Qué locura, qué locura. Cuatro personas. Era este, sí, sí, era este el mapa, sí. No me acordaba, chaval. Pues el otro, el anterior que te he enseñado, cuando veía partidas, tío, me encantaba también. Es una pasada el otro mapa. Y señor. O ordenes, capitán. O ordenes, capitán. Y señor. VCE preparado para salir, señor. Y señor. A la escucha. O ordenes, capitán. Hay animales, tú, en medio. Sí, sí. Pero es que suele haber ahí... Hay higuitas. O sea, tú es un tono del móvil que suena como un perro, ¿o cómo es eso? No sé, el predeterminado suena como en plan, blu, blu, ¿sabes? Es que me suena como un perro, mira. Señor, terra. Putos ser, tío. Siempre salen, que no. Estoy un poco cansado ya, ¿eh? ¿Tanto ser? Sí. Órdenes, recibidas. Tarea completada. VCE preparado para salir, señor. Y señor. Preparado para salir. Órdenes, capitán. Tarea completada. Preparado para salir, señor. Y señor. Recibido. Órdenes, capitán. A la escucha. Preparado para salir. Así que quieres machacarme. A la escucha. No hay suficientes milenarios. Órdenes, capitán. A la escucha. Órdenes, recibidas. A la escucha. Comandante. Órdenes, capitán. Recibido. Preparado para salir. Así que quieres machacarme. Órdenes, capitán. Dame algo a lo que dispara. Preparado para salir. Afirmativo. Ahora mismo, señor. Preparado para salir. Hola, chaval. He visto un pájaro y digo, no puede ser. Mutas tan rápido, tío. Te lo juro, ¿eh? Digo, no puede ser, tío. Es imposible, tío. A la escucha. Ordenes, recibidas. Estoy preparado. A la escucha. Sí, señor. A la ordenes, capitán. A la escucha. Afirmativo. Comandante. Comandante. Así que quieres machacarme. Así que quieres machacarme. A la escucha. Preparado para salir. Dame algo a lo que dispara. Ordenes, recibidas. Estoy preparado. VCE preparado para salir. Y listo. Vamos, vamos, vamos. A la escucha. Dame algo a lo que dispara. A la escucha. Ahora mismo, señor. Cargado y listo. Preparado para salir. Cargado y listo. Preparado para salir. Estoy preparado. Estoy preparado. Adelante. Arquita completada. Ordenes, capitán. Dame algo a lo que dispara. Estoy preparado. Ordenes, capitán. Lo puedo cortar. A la escucha. Sí, señor. Comandante. Preparado para salir. Así que quieres machacarme. Ordenes, capitán. Ordenes, recibidas. Ahora mismo, señor. Estoy preparado. Cargado y listo. Vamos, vamos, vamos. Preparado para salir. VCE preparado para salir, señor. Tarea completada. A la escucha. Sí, señor. Preparado para salir. Comandante. VCE preparado para salir, señor. Preparado para salir. Sí, señor. No hay suficientes minerales. Estoy preparado. Ah, qué putilla. Claro, digo. Ya voy a observar. Ya voy a observar, ¿sabes? Observarme o a meterme a marines por ahí. Sí, señor. Afirmativo. Estoy preparado. VCE preparado para salir. Cargado y listo. Excelente. Oh, le eres, capitán. Sí, señor. Yo te hago putada. Luego ya. Capitán. Estoy preparado. Tarea completada. Vamos, vamos, vamos. Sí, señor. Recibido. VCE preparado para salir, señor. A la escucha. Investigación completada. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Tarea completada. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes Parae. No hay suficientes minerales. Tarea completada. No hay suficientes minerales. ¡No hay suficientes minerales. firefighters Héctor. ¡Ahora mismo, señor! ¡Sí! ¡Presar, que vengan! ¡Preparado para salir! ¡A ver, escucha! ¡Ordenes, capitán! ¡Mejora completada! ¡Entendido, señor! ¡Te he cargado y listo! ¡Eso! ¡Que vengan! ¡Presar, preparado para salir, señor! ¡Dame algo a lo que dispara! ¡Eso! ¡Que vengan! ¡Preparado para salir! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Sí, señor! ¡Ahora escucha! ¡Que te ronda por la careza! ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué es lo que quieres? ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Preparado para salir! ¡Ahora escucha! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¿Qué es lo que quieres? ¡Sí, eh! ¡Sí! ¡Vamos a ellos! ¡Sí! ¡No les han explotado! ¿Qué? ¡Qué timada! ¿Qué es lo que quieres? ¡No hay problema! ¡Tarea completada! ¡Tarea completada! ¡Entendido! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¿Qué es lo que quieres? ¡Órdenes, capitán! ¡No puedo construir! ¡Órdenes, capitán! ¿Qué es lo que quieres? ¡Tarea completada! ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? ¡Sí! ¡Entendido, señor! ¿Qué te ronda por la careta? ¿Ah? ¡Sí! ¡Tarea completada! ¡Preparado para salir! ¡Tarea completada! ¿Sí? ¿Qué te ronda por la careta? ¡No hay problema! ¡Tarea completada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tarea completada! ¡Preparado para salir! ¡A la escucha! ¡Sí! ¡Entendido, señor! ¡Eso! ¡Que vengan! ¡No hay problema! ¡Sí! ¡Entendido, señor! ¡Órdenes, capitán! ¡Preparado para salir! ¡Ordenes, capitán! ¡A firmativo! ¡No hay ciudadanos, capitán! ¡No hay ciudadanos, capitán! ¡Este ronda por la careta! ¡Sí, señor! ¡Ordine, capitán! ¡No hay ciudadanos, capitán! ¡No hay ciudadanos, capitán! ¡Anexo, capitán! ¡Corre, correcta! ¿Sí? ¡No hay problema! ¿Qué es lo que quieres? ¡Sí! ¡Corre, correcta! No hay suficientes minerales. Entendido, señor. ¿Por qué eres, capitán? Preparado para servir. A la escucha. Areas completadas. No hay suficientes minerales. Seguimos completadas. ¿Por qué eres, capitán? A la escucha. No hay suficientes minerales. Quédate ronda por la cabeza. No hay problema. No hay problema. Corriente conectado. Sistemas operativos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Señor! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Sí, eh! ¡Ordenes, capitán! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Dientificá el objetivo! ¡Lol! Mira que lo he pensado, eh. ¡Mmm! ¡Mira que lo he pensado, tío! Sí, pues esas son las que... Esas son las que duran toda la partida, abajo. ¿Las qué? Digo, las expansión que duran toda la partida, tú. ¡Entendido, señor! ¡Esto va a empezar! No hay suficientes minerales. ¡Felicidades preparado para salir, señor! ¡Area completada! ¡A la escucha! ¡Sí, señor! ¡Entendido, señor! ¡Area completada! ¡Mejor lo completado! ¡Señor! ¡Mejor lo completado! ¡Ahora mismo, señor! ¿En serio? ¡Lol! ¡Señor! ¡Señor! ¡Adelante, mando táctico! ¡Se edificaron, señor! ¡Adelante, mando táctico! ¡Ale, escucha! ¡Listo para empezar! ¡Sí! ¡Ale, escucha! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡Cara abierto! ¡Sí, señor! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Entendido, señor! ¡Señor! ¿Te has perdido todo o qué? ¡Señor! ¿Qué te ronda por la cabeza? ¿Ah? ¡Sí, eh! ¡Sí! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Enexo completado! ¡Area completada! ¡Entendido, señor! ¡Señor! ¡No hay suficientes minerales! ¡Destino! ¿Qué te ronda por la cabeza? ¡Sí! ¡Listo para empezar! ¡Destino! ¿Qué te ronda por la cabeza? ¡Cara abierto! ¡Sí, señor! ¡Por supuesto! ¡Ale, mando táctico! ¡En marcha! ¡Órdenes, señor! ¡No hay suficientes minerales! ¡Órdenes, capitán! ¡No puedo construir ahí! ¡No hay suficientes minerales! ¡Ale, escucha! ¡Sistemas operativos! ¡Órdenes, señor! ¡Encantado, señor! ¡Destino! ¡Ale, escucha! ¡Listo para empezar! ¡Destino! ¡Encantado, señor! ¡Órdenes, capitán! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Órdenes recibidas! ¡Recorda completada! ¡Sí, señor! ¡Identificar objetivo! ¡No hay suficientes minerales! ¡Testino! ¡Por supuesto! ¡Órdenes, capitán! ¡Órdenes recibidas! ¡V.C.A. Se necesitan más depósitos de suministros. 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 Tarea completada. Sí, señor. No hay suficientes minerales. Preparado para servir. Voy a la vuelta. ¡Ordenes, señor! Por supuesto. Destino. Identificar objetivo. Sí, señor. Destino. Visita muestra. Identificación completado. Identificar objetivo. Destino. En marcha. ¡Acción! Encantado, señor. ¡Sí, señor! Destino. ¡A extentado! ¡Acción! Tus fuentes están siendo atacadas. ¡Acción! ¡Sí, señor! ¡Decido! ¡Órdenes, señor! ¡Acción! ¡Por supuesto! ¡Correar correcto! ¡Decido! ¡Adelante, mando de aquí! ¡Entendido, señor! ¡Comunicaciones abiertas! Tus fuentes están siendo atacadas. Identificar objetivo. ¡Loli, tiro la antena mal, ¿eh? ¡Correar correcto! ¡En marcha! ¡Adelante, mando táctico! ¡Preparado para servir! ¡Ordenes, reactivitas! Tus fuentes están siendo atacadas. ¡Preparado para servir! ¡Correar correcto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Identificar objetivo! ¡Extendido, señor! ¡Que te rota por la caleta! ¡Extendido! ¡Extendido! ¡Yol! ¡Estoy hoy muy espeso, tío! ¡Extendido! 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 ¡Estoy con dos mil de mineral! ¡Extendido! ¡Yo también! ¡Ja! ¡Alecidos, cogenativos! ¿Qué es lo que quieres? Identificar objetivo Tarea completada Tarea completada Tarea completada Preparado para seguir Tarea completada ¡Ordenes, señor! ¡Porto por la cabeza! ¡Sí, señor! ¡Por supuesto! ¡En marcha! ¡Por supuesto! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Acción! ¿Sentido? ¿Qué es lo que quieres? ¡Explosión! ¡Mejora completada! ¡Aleta completada! ¡Estupenda orden! ¡Ordenes, señor! ¡Sistema superáctilus! ¡Sí, señor! ¡Ordenes, capitán! Identificar objetivo ¡Eso te quieres! ¡Ordenes, señor! ¡Alexo por piedad! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Eso te quieres! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Preparado para salir! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Uf! ¡Identificar objetivo! ¡Ordenes, señor! ¡Tarea completada! ¡Destino! ¡Dientificar objetivo! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Ordenes, señor! ¡Uf! ¡Dientificar objetivo! ¡Tarea completada! ¡Qué polla, ¿no, loco? ¡Alexo! ¡Ordenes, señor! ¡Cantado objetivo! Un poquito ya tienes ¡Sí, creo! ¡Darea completada! ¡Objetivo! ¡Ordenes, señor! ¡En marcha! ¡Puta! ¡Sí, señor! ¡Mejora completada! ¡Alexo! ¡Destino! ¡Acabada! ¡Ordenes, señor! ¡Buah, 12 y 13, loco! ¡Vígol! ¿Eh? 12 y 13, tú ¡De muerte, lo digo! ¡Preparado para salir, señor! ¡Alexo! ¡Bienvenga! ¡Sí, señor! ¡Sentido! ¡Sí, señor! ¡Estupendificar objetivo! ¡Ordenes, señor! ¡En marcha! ¡Ordenes, señor! ¿Cómo tienes visión? ¿Qué cómo tengo visión? Con la antena, cabrón ¿Qué estás echándome antena todo el rato? ¡Sí! ¡Tarea completada! ¡Destino! ¡Identificar objetivo! ¡Cruzado de batalla! ¡Operativo! ¡Tarea completada! ¡Frecuencias de llamada abiertas! ¡A todas las tripulaciones informen! ¡Ay, esto es GG, tío! ¡Esto es inmediato! ¿Está inmediato, en serio? ¡Buah, tengo un tanque de 6 de vida, loco! ¡A la escucha! ¡Ahora mi recibiendo transmisión! ¡Ni perras, eh, tú! ¡No te da ni pa' perras! A ver, sí que puedo sacar más mierda, pero con todo lo que tenías antes, no tengo nada que hacer. Ya, 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 ya. ¿Qué es lo que quieres? ¡Frecuencias de llamada abiertas! ¡Encantado, señor! ¡Preparado para salir! ¡Frecuencias de llamada abiertas! ¡Frecuencias de llamada abiertas! ¡Encantado, señor! ¡Recibiendo transmisión! ¡Tómatelo con calma! ¡Estupendo! ¡Encantado! ¡Estupendo! ¡A todas las tripulaciones informen! ¡Encantado, señor! ¡Mira lo has tocado con el Cruiser, chaval! ¡Ya, que no! ¡He sacado tres ahí del tirón, loco! ¡Tío, ahí! ¡Me ha atascado, chaval! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Le voy a sacar reinas, tío! ¡Frecuencias de llamada abiertas! ¡Frecuencias de llamada abiertas! ¡Te toca siempre ahora, loco! ¡No me gustan, tío! ¡Que no te gustan! ¡Estoy tocando el tirón ya! ¡Tento tocarme! ¡No me gustan, tío! ¡No me gustan, tío! ¡No me gustan con las casas! ¡El parasito detectado y la hostia! ¡Pensaba que era lo de la cría esa que investiga! ¡Tribulaciones informen! ¡Hostia! ¡La base de abajo a la izquierda! ¿Qué la has hecho con el peón que has seguido al principio? ¡No tengo ni idea! ¡Ya no me acuerdo! ¡Yo creo que aún no había sacado perras, eh! ¡Hasta perras Battlecruiser! ¡Acción! ¡Destino! ¡Por supuesto! ¡Para sin más! ¡Todo el día! ¡Gigi! ¡Me estás dando pal pelo hoy! ¡Ya, tío! ¡Qué pasa, loco! ¡No tendré la mente muy... ¡No tendré la mente muy bien! 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 ¡No tendré la mente muy bien!